La verdad es que bastante emocionado, más que nada porque es uno de los torneos más importantes del año y es la primera vez que voy a viajar a Australia para competir, así que tengo bastante emoción por el viaje, bastante emoción porque no he ganado todavía ninguna internacional y me gustaría conseguirlo, así que voy muy alto de motivación. Sí, la verdad es que el subcampeonato del mundo me ha hecho ganarme todavía más nombre dentro de la comunidad de videojuegos, ya no solamente dentro de la comunidad de Pokémon, donde sí que he sido conocido durante muchos años, sino ya el hecho de que haya muchas personas que no están tan familiarizadas con esta competición y que ya saben, que dicen, no, hay un jugador español que ha sido subcampeón del mundo, entonces sí que es cierto que yo también he visto como que he crecido en este aspecto y la verdad es que se agradece mucho porque es lo que siempre digo, no es solamente algo bueno para mí, es algo bueno también para la comunidad de Pokémon que no ha dejado de ser invisibilizada durante muchos años por no tener tanto tirón como otros videojuegos como el FIFA, como el Call of Duty, como el Valorant, como el LoL y que poco a poco está viendo como los jugadores de más de renombre están ya en lo que viene siendo la portada de los principales medios que se dedican a los eSports. Son muchísimas horas, es decir, no se puede llegar allí directamente, sentarte y empezar a jugar, porque no, hace falta muchas horas de entrenamiento, muchas horas de analizar el metagame, muchas horas de hacer cálculos con los diferentes daños que recibes y que tú haces, son muchas, muchas horas de preparación, al final no deja de ser una competición a alto nivel y queda igual que sea un deporte, que sea un videojuego, hace falta dedicarle mucho tiempo, mucho esfuerzo y mucho dinero. Sí, ha crecido muchísimo, de hecho llevo compitiendo desde 2007-2008 y me gusta muchísimo cómo Pokémon está evolucionando en este aspecto. Ha pasado de ser un juego residual en su faceta competitiva a directamente no ser uno de los tres o cuatro grandes, pero sí del grupo por debajo ser el más puntero, entonces muy contento de que la competición de Pokémon cada vez gane más adeptos y tenga más visibilidad. Sí, joder, la verdad es que cuando fue el Mundial se volcó muchísimo la ciudad de Getafe conmigo, los aficionados por Twitter, cuando me uní al Getafe también fue porque hubo bastantes aficionados del Getafe, cuando gané el Campeonato Irregional de Alemania, dije, no, no, va, este chaval es del Getafe, a ver si podemos que esté en el club y demás, entonces sí que es cierto que la afición y la población de Getafe se ha volcado muchísimo conmigo por haberme parado alguna vez cuando he venido al estadio y eso al final se agradece muchísimo que al final este club ha sido mi vida, yo llevo viniendo aquí desde que tenía seis años, ya más 25 años de mi vida viniendo a este estadio y al final soy uno más de la masa azulona y que te reconozcan por ello, la verdad es que es algo que se agradece. Sí, la verdad es que está muy bien tener también un juego basado en España porque le da un poco de visibilidad también al país, ya hemos tenido otros, aparte de Japón, hemos tenido otros países que siempre se han visto representados como Francia, como Reino Unido en el último videojuego, en el Espada de Escudo y sí es cierto que gusta bastante ver un videojuego de la franquicia más popular de la historia de los videojuegos que esté ambientada pues en tu propio país con muchas referencias. Seguida con tensión, sobre todo como digo, ya en el momento en el cual vas como uno de los favoritos, sí es cierto que notas como mucha gente quiere hacerte caer y hay que intentar mantener siempre un poco el nombre lo más alto posible, pero bueno, aparte de la desatención, que yo también la disfruto mucho, es cierto que se generan una serie de experiencias que igual es bastante satisfactoria. Yo es cierto que la primera ronda siempre estoy un poquito descolocado, es en plan como que me cuesta sentarme en la primera ronda y demás, pero sí que es cierto que una vez me voy metiendo un poco en la ronda de la competición ya todo desaparece, ves que todo lo que habías practicado realmente responde a competición en vida real y ya sí que es cierto que se siguió todo el tiempo y no hay ningún problema. La verdad, sí, y me alegro, yo creo que he aportado a ello con los resultados que he conseguido y me alegro mucho porque yo siempre he tenido la idea de que el tema de los eSports, las redes sociales, es un nuevo mundo en el cual la gente joven valora muchísimo y que es una manera de acercarse a ellos. El Getafe no deja de ser un club pequeño, humilde, que ha crecido desde lo más bajo y es una muy buena manera de acercar a todos esos chavales que a lo mejor han nacido por aquí en la Comunidad de Madrid y que lo más fácil es ser del Atlético o del Real Madrid, acercarles un poco más el Getafe y que vean que aparte de los dos grandes hay otros equipos con los que pueden sentirse identificados. No, sí que es cierto que he hablado un poco con ellos y demás, pero creo que ellos tampoco tienen muy... qué es lo que funciona la competición y no saben si lo de Australia es tan importante o no, pero tengo claro como pasó en su momento con lo del campeonato del mundo que en cuanto vaya para allá y vean que estoy compitiendo en alguna cosa, me inscribirán. La verdad es que es un viaje muy largo, nada, salgo el martes a las 2 de la tarde, llegaré sobre las 10 de la noche a Abu Dhabi y de ahí directamente un vuelo de 13 horas hasta Australia. De hecho creo que ya con el miércoles a las 10 de la noche a Australia y a partir de ahí aprovecharé para dormir. El jueves toquen un poquito la playa porque habrá que aprovechar el verano australiano ya que voy para allá y a partir del viernes pues a competir y en función de los resultados pues si me va bien no tendré mucho tiempo para visitarme el Burne y si me va aún mal, que esperemos que no, pues bueno, aprovecharé para hacer un poquito más de turismo. No, soy bastante supersticioso y sí que es cierto que cuando me pongo, que yo mismo si creo que voy a hacer un muy buen resultado y pongo una promesa como que me influye y digo, pues ahora la voy a cagar por completo. Entonces no me pongo ningún tipo de objetivo, ningún tipo de que si luego lo hago bien voy a hacer cualquier cosa, simplemente voy a ir y obviamente si sale muy bien pues habrá que traerse el trofeo de campeón o de su campeón o de lo que sea pues habrá que traerlo.